Aunque Hailey y Justin Bieber siguen mostrándose juntos y han evitado hablar de los rumores que han estado sonando con fuerza acerca de su supuesta crisis matrimonial, según nuevos informes, la verdad es que las cosas entre ellos se encuentran peor que nunca. Por lo que esta semana una fuente ha revelado a Radar Online, la famosa pareja supuestamente ha comenzado a distanciarse fuera del ojo público, en gran parte porque ella se encuentra harta de su marido. Apenas salieron de casa en tres años, ya que ambos han estado sufriendo problemas de salud. Desde el punto de vista de Hailey, todavía pasan demasiado tiempo juntos. Ella está literalmente harta de ver a Justin, ha asegurado el informante a este medio, agregando que la fundadora de Road Beauty también está cansada de lidiar con la percibida inmadurez del canadiense. Es como vivir con un niño. Ella ni siquiera soporta la ropa que él usa, él es pegajoso y necesitado, y ella está cansada de ser su niñera. Como el anónimo lo indicó, aunque durante los primeros años disfrutaron de más libertad e independencia en su matrimonio, Hailey y Justin acabaron pasando un largo periodo atrabados juntos tanto por la pandemia como por diversos problemas de salud que ambos han presentado. Por ejemplo, Justin canceló por completo su última gira mundial a raíz de una parálisis facial que presentó como consecuencia de un padecimiento llamado síndrome de Remsen-Hound, mientras que por su parte Hailey lamentablemente sufrió un derrame cerebral. El asunto es que esta convivencia, quizás lejos de unirlos, solo les ha generado tensiones. Los rumores acerca de que Hailey estaría contemplando separarse de Justin comenzaron a sonar con fuerza el pasado mes de diciembre, después de que ella, por alguna razón, archivara una gran cantidad de publicaciones de su página de Instagram. Desde entonces, los fans creen haber notado numerosas pistas que indicarían que en efecto, los tórtolos se encuentran atravesando una crisis, como el hecho de que Hailey, a últimas fechas, se deja ver muy unida a Kendall Jenner en viajes y salidas, en las cuales Justin brilla por su ausencia. Más recientemente, la pareja que se casó en el 2018 asistió al Super Bowl. No obstante, aunque de lejos esto podría significar que la teoría de su distanciamiento es falsa, según el portal SpiceEnd.com, durante esta salida fue evidente que él había acudido de mala gana. Justin parecía querer estar en cualquier lugar menos sentado junto a su esposa. Hay que preguntarse por qué se molestó en ir. Obviamente no estaba disfrutando la actuación de Usher, el juego o la compañía de Hailey, citó este medio. Así pues, aunque ellos intentan proyectar lo contrario, parece ser que hay varios elementos para creer que las habladurías sobre la separación de Justin Bieber y Hailey Baldwin tienen mucho de cierto.